Prr, prr, yeah Olvida el pasado Olvida el pasado Vive el presente Con La máquina extrema Pami, vamos a jugar al coloso Sube y baja, yo te lo rozo Pami, vamos a jugar al coloso Sube y baja, yo te lo rozo Somos Bahamas Night El sonido paradisiaco Puro estilo y clase Puro poder Puro poder Muchas hablas de innovación Todo lo hacemos MISPLANTO MISPLANTO El que sí sabe lo que hace Javier Los demás Son puras copias Son puras copias And then just touch me Till I can get my Satisfaction 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 And then just touch me Satisfaction 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 Que pega primero, pega Dos, tres, tres DJ Javier Donando La música que tú quieres escuchar Mamatale 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 Aprieta gallina muerta Aquí, 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 aquí Aquí debatimos la madre Aquí está Mamatale El sonido paradisaco Mamatale 16 19 15 35 35 36 36 77 33 38 39 40 39 39 40 45 41 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Aquí te digo! ¡Aquí te digo! ¡Cabrón! ¡Aquí te digo! 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 ¡Comminas mezclas! DJ Javier. ¡La diferencia! Hay un lugar, hay un lugar, donde puedes sentir, puedes sentir, el tiempo se detiene, y puedes hablarle... a caso de tu culo en la discoteca, a caso de tu culo en la discoteca, De paso de tu culo en la discoteca De paso de tu culo en la discoteca Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella no era así, ella no era así Vacílate Vacílate Los mejores ritmos Vacílate, los mejores ritmos Una de las minitecas que está aplastando a la competencia Nada más y nada menos Bahamas night, el sonido paradisiaco Para que estar con esto como es Are you gonna stay the night? Are you gonna stay the night? Oh, 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 oh Are you gonna stay the night? Are you gonna stay the night? Doesn't mean without it So, oh, 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 oh Are you gonna stay the night? 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 ¡Suscríbete! 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 Explotando ¡Suscríbete! 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 Arte, el arte, diferente Amarte, noche mágica Amanece mi nieta después de la noche mágica Amarte El sol sale llenando de luz las hermosas playas de arena blanca Amarte 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 El sol sale llenando de luz las hermosas playas de arena blanca. Rodeada por tus brazos mantengo la ilusión de tenerte para siempre. Amarte. Comprender. Rodeada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.